Os presento a Ana Teruel Medina, compositora de voces calladas, silencios que claman. Mi camino musical comienza estudiando piano. Después me especializo en composición, hago viola como segundo instrumento y a partir de ahí me he dejado de forma, tanto en composición como en otros instrumentos, en dirección, de coro, de banda, de orquesta y también en técnica de educación, ya que además de compositora y de música, soy una docente completamente vocacional. Me encanta, soy feliz en el aula. La idea de la obra ha surgido de una conversación con Elena Bissing. Ella tenía un grupo de alumnas de tercer y cuarta enseñanza básica que querían presentarse a un concurso en el que tenían que tocar música escrita por una mujer y no encontraban repertorio. Lo que estuve buscando tampoco encontré y en esos momentos es cuando me ofrezco a escribirle una obra para esa ocasión. Ha sido un trabajo maravilloso, con una intérprete inmejorable, con una ilusión, una dedicación y una entrega de verdad difícilmente igualables. La obra está disponible en PDF y en libro físico, que incluye la versión de cuarteto, la versión de quinteto y unas aplicaciones didácticas que ha redactado Elena Bissing. Y se puede adquirir a través de un correo electrónico que es mitallerdacordes.com Para otro tipo de repertorio que no tenga publicado o incluso ni compuesto, mi contacto es a través de mi correo electrónico anateruelmedina.yahoo.es Un enorme placer y mi enorme agradecimiento a Mariana por su interés y por su trabajo en la difusión de mi obra. Gracias a ti por ampliar el repertorio.